Hola, soy Jennifer Mendoza con la Ciudad de Santa Rosa. En el 2018, la Ciudad de Santa Rosa pasó de elecciones generales a elecciones por distrito. Mediante una serie de audiencias públicas y borradores de mapas, el Consejo redujo su selección a un mapa que divide a la ciudad en siete distritos. En el 2018, los asientos para los distritos 2, 4 y 6 se llenaron cuando John Sawyer fue elegido para representar al distrito 2, Victoria Fleming fue elegida para representar al distrito 4 y Tom Schwedhelm fue elegido para representar al distrito 6. Las elecciones de noviembre del 2020 harán la transición de los asientos restantes del Consejo General a los asientos de distrito, proporcionando representación a los distritos 1, 3, 5 y 7. Los votantes registrados que residen en estos vecindarios votarán por representantes del distrito por primera vez en las elecciones del 3 de noviembre. El periodo de nominación de candidatos al Consejo comienza el lunes 13 de julio y cierra el 7 de agosto. Si usted reside en el distrito 1, 3, 5 o 7 y está interesado en postularse para el puesto dentro de su distrito, haga una cita en la oficina de la secretaria de la ciudad llamando al 707-543-3015 o enviando un correo electrónico a swilliams.srcity.org. Hay muchas cosas que deben hacer antes de presentar una nominación, incluyendo completar la petición de nominación, una declaración de calificaciones, declaraciones de campaña, una declaración de candidatura y más. Para asegurarse de que tiene todo en orden antes del cierre del periodo de nominación el 7 de agosto, es importante que llame y programe su cita en persona con la oficina de la secretaria lo antes posible. En su cita, revisaremos los formularios necesarios que deben representarse y los honorarios pagados para asegurarnos de que su nominación de candidatura se presente antes de la fecha límite. En la oficina de la secretaria de la ciudad, estamos observando todos los protocolos de distanciamiento social e higiene y exigimos que se cubra el rostro a cualquier persona que ingrese al edificio. Si no puede venir a la oficina de la secretaria municipal en persona, no dude en llamarnos para que podamos trabajar con usted para hacer otros arreglos para su cita y presentar su nominación. El postularse para un cargo público es una forma importante de contribuir a su comunidad y la oficina de la secretaria de la ciudad está aquí para ayudarlo en el proceso y participar. Para obtener más información, visite srcity.org-2020-election. Gracias.